Andamos aquí dando la vuelta por el centro, por el medio del mercado de Acaponeta, mostrándole a todo el público lo que se ofrece en este lugar. Aquí venden menudo, birria, pozole, en el área de comidas del mercado, y acá pues dulces típicos de aquí de la región, carnicerías, materias primas y muchas cosas más.